En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Más de 30 autobuses de pasajeros y camiones de empresas privadas siguen en manos de los normalistas de Cherán y Tiripetío, Michoacán, confirmó el procurador del estado, Plácido Torres Pineda. El procurador estatal declinó a informar cuántas denuncias penales se han presentado en contra de los normalistas por la retención de unidades automotoras. Ahí sí no te puedo decir cuántas denuncias hay ni de qué avances hay. Eso lo estamos llevando un poquito con más sigilo. Torres Pineda dijo que las acciones que se realizan al respecto para liberar las unidades se tienen que manejar con cierta reserva. No, eso no lo podemos hacer público. Ustedes tienen que hacer cosas con cierta reserva. Los normalistas han emprendido acciones como el secuestro de unidades de transporte de mercancías, así como de traslado de pasajeros para exigir al gobierno estatal 1.200 plazas de manera automática para los alumnos que egresarán este año. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa, Cuasar TV.